para tejer en circular punto brioche en dos colores definiremos en primer término cuál de estos dos colores será el principal en mi caso cierto será el color mostaza y cuál será nuestro color secundario en mi caso será el color crudo vamos a montar con el color principal la cantidad de puntos que ustedes necesiten yo monté en 90 puntos con montaje retorcido alemán que es lo que se sugiere pues es un punto más elástica una vez que está montado nuestro tejido como tejeremos en circular siempre nos aseguramos de que esto no haya quedado torcido tomamos la con la mano derecha el palillo que tiene la hebra pero no obstante haberlo tomado de esta forma igual cruzó la hebra a la mano izquierda y vamos a partir trabajando yo hice 91 puntos porque este primer puntito lo voy a pasar al palillo de la mano izquierda para tejer los juntos ya de esta forma hago una disminución que me va a completar los 90 puntos así me aseguro de unir este círculo sin hacer cierto nudos marcador para no perder de vista cuál es el inicio de la vuelta y lo primero que tejeré es una vuelta de preparación miren lo que vamos a hacer el primer punto lo tejeré de derecho y el siguiente lo pasaré con una lazada de esa forma punto de derecho y el siguiente se pasará con una lazada previa no vamos a olvidar que el punto que va con la lazada en brioche es solo uno yo no estoy haciendo aumentos ok sigo derecho y paso un punto con su lazada hasta que complete esta primera vuelta de preparación aquí yo estoy por terminar mi primera vuelta de preparación lazada deslizo de derecho y acá en este último punto me toca lazada y deslizar ya pero este punto se suele devolver vamos a volver a esto un momento por mientras la vamos a dejar tomadita de esa forma ya super terminé mi primera vuelta de preparación lo sé porque llegué al marcador transfiero el marcador al otro palillo y tengo que empezar a trabajar con mi color de contraste el color principal se teje de derecho y el color de contraste se teje siempre de revés esta primera vuelta fue principal con derecho esta segunda vuelta será de contraste con revés es una vuelta y una vuelta ya voy a volver a eso ¿qué me encuentro? tengo que ir observando porque sé que los puntos que están solos los tengo que desplazar con una lazada y los que están acompañados los tengo que tejer juntos esa es la norma cuando yo me refería a que se teje una vuelta de derecho y la siguiente de revés me refiero a que los puntos que están dobles y se tejen juntos se tejerán de derecho en las rondas en las que estemos trabajando con color principal y de revés en las rondas en que tejeremos con color secundario como es este caso ¿ok? vamos a ir de a poco aterrizando estas cosas entonces nos encontramos con que hay un punto solo ese punto tengo que deslizarlo acompañado con una lazada entonces parto con una lazada y deslizo este punto de esa forma ¿ya? luego el siguiente punto lo tengo que tejer junto tengo que tejer en revés porque estoy trabajando con el color secundario hebra hacia adelante tejo los dos puntos juntos en brioche revés el siguiente está solito lo paso con su lazada el que viene lo tejo de revés y así hasta terminar la vuelta el que está solito lo paso con su lazada el que está acompañado lo tejo junto en brioche de revés porque estoy trabajando con color secundario continúo de esta forma hasta completar la vuelta aquí estoy por completar la segunda vuelta me tocaría desplazar de esta forma tejer en brioche revés desplazar con lazada entonces el último punto me tocaría tejerlo junto de esta forma super buenísimo este punto que había dejado en la línea anterior hacia adelante es momento de dejarlo hacia atrás desplazo el marcador y tengo que dar comienzo a la nueva línea esta vez con color principal ya sé que tengo que tejer en brioche derecho color principal derecho color secundario revés encuentro un punto con una lazada sé que tengo que tejerlo junto como es color principal se teje de derecho y así hasta terminar la línea no nos olvidemos que tenemos que ir enderezando los puntos porque estamos trabajando en circular este revés lo voy a pasar con su lazada y además lo aprovecho de enderezar de esta forma brioche derecho lazada y paso el punto de esa forma brioche derecho lazada y paso el punto de esa forma no me puedo perder el que está solo lo tengo que pasar con una lazada y el que está acompañado lo tengo que tejer junto en derecho si es principal en revés si es secundario nos vemos al terminar la vuelta voy a pasar este punto voy a pasar este punto que está solito con su lazada y tejeré en brioche de revés el siguiente punto paso el punto tal cual está sin enderezarlo con su lazada y el siguiente lo tejo en brioche revés esta línea se hace mucho más sencilla porque solo pasar con la lazada del punto de esta forma hasta terminar la vuelta y el siguiente lo tejo en brioche de revés